¿Qué es la integración de la carpeta de investigación? Son, de estos hechos mencionan que son a partir de aproximadamente un año, dos años, así hace referencia a lo que es la menor, por eso se están solicitando, se están recabando más datos para la debida integración de la carpeta. Son datos en su momento que podremos considerar un poco reservados para dar ese tipo de información, pero sí, efectivamente, ya se tiene confirmado lo que es el delito de violación. Son, de estos hechos mencionan que son a partir de aproximadamente un poco reservados para dar ese tipo de información. Son, de estos hechos mencionan que son a partir de aproximadamente un poco reservados para dar ese tipo de información.